ah porque me dices así yo estoy haciendo mi trabajo hermano yo estoy haciendo mi trabajo padre yo estoy haciendo mi trabajo respete respete usted para que lo respeten no está bien bueno me lo vaquita vamos a tener un lío sabe cómo es lo que estoy haciendo y ese no mi trabajo padre cuál es el peo pero cuál es el problema y 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